Vale, vamos a ir tipo a tipo, lo primero, dudas del primer ejercicio, ninguna, nadie tiene ninguna duda, vale. Entonces, vamos a ir tipo por tipo, para los números, ¿qué valores son falsos? ¿Y verdaderos? Perfecto. Para las cadenas, ¿qué valores son falsos? Vale, ¿y verdaderos? Para objetos, ¿qué valores son falsos? ¿Todos? ¿Esto qué es? Bueno, entonces ya todos seguro que no. Para objetos, ¿qué valores son falsos? ¿Perdón? ¿Cuando lo igualas? Si habláis, no lo oigo. Callaos, por favor. Perdona, ¿qué has dicho? Un nul, nul. Perfecto. Un nul. Un nul es falso. Todos los demás, verdaderos. ¿Vale? Todos los demás, todos. ¿Qué os parece raro que conjuntos vacíos sean verdaderos? A mí también. Pero es así. ¿Vale? Así que, el array vacío es verdadero y el objeto vacío también lo es. ¿Vale? Si os parece antinatural, os diré que, por ejemplo, en Python, la lista vacía es verdadera y el objeto vacío, perdón, la lista vacía es falsa y el objeto vacío es falso. Más. Funciones. ¿Qué función es falsa? Cuando solo tiene el return, la función es falsa. Vamos a verlo. En el caso de las funciones, no hay valor falso. Todas son verdaderas. Pero, os habrá pasado esto. ¿Os habrá pasado esto? ¿Verdad que sí? ¿A quién no le ha pasado esto? Bien. ¿Por qué esto es falso? ¿Vale? Porque esto, realmente, voy a limpiarlo, ¿vale? Eso, yo estoy haciendo primero la llamada, ¿vale? La voy a poner con paréntesis. Y luego la doble negación. ¿Vale? Realmente, el operador doble negación no existe. ¿Vale? Realmente esto es así. Estoy negando, que estoy negando la llamada a la función. ¿Vale? Esto es lo que está pasando, realmente. Entonces, la llamada a la función, ¿qué devuelve? ¿Qué devuelve? Undefined. ¿Y undefined, qué es? Falso. Así que la doble negación de undefined es falso. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Más tipos. Undefined, falso. Bien. Bien, no podemos dejar aquí. De hecho, no hay muchos más. La doble negación de none. ¿Qué es la doble negación de none? La verdad es que no lo sé. Falso. None is not a number. Por ejemplo, lo que pasa cuando multiplicáis undefined por 10. ¿Vale? ¿Vale? ¿Más cosas? Expresiones booleanas en Javascript. ¿Por qué esto falla? ¿Qué ha pasado con pegar? Pegar. Ah. ¿Por qué eso falla? A ver, levantad la mano. No hay power. No hay power. ¿Por qué no hay power? Porque weapon es... No. O sea, que... ¿Y por qué esto funciona? Ey. Joder, cómo se nota que vengo de Mac. Y... Mal que me sepa. Aquí. Y le doy a la tecla que no es. ¿Y esto por qué funciona? ¿Por qué no peta cuando intento acceder al poder del arma? Exacto. Por la evaluación perezosa. Porque tan pronto como puede determinar el resultado de la expresión, para. Por tanto, realmente, aunque lo haya escrito, nunca se accede al poder del arma. Nunca. Porque esto es null. Null hemos dicho que es... Falso. Luego, ya se puede determinar el resultado de la expresión, que es falsa. Y por tanto, esto nunca se ejecuta. Nunca. ¿Vale? Vale. Bien. Esta. Este ejemplo. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Dudas? ¿En la evaluación perezosa hay alguna duda? ¿No? ¿A alguien le ha sorprendido el resultado de esto? Levantad la mano los que os sintáis sorprendidos. O os hayáis sorprendido. Vale. Digo, porque he atendido a casi todo el mundo con esto. Vale. ¿Por qué os ha sorprendido ir levantando la mano y comentad algo que os parezca...? ¿Por qué? ¿Cómo? Perdona, no te oigo. ¿En cuál? Te tendría que devolver el cero. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Aquí? ¿No? Vale. Esto no os lo introdu... Esto no os lo introduje. ¿Alguien sabe que hace esto? ¿No? ¿Nadie lo ha buscado? ¿Nadie ha tenido la curiosidad de buscarlo? ¿Void de lo que sea? ¿Sabéis lo que es? False, dicen por ahí. Exacto. Exacto. Void. Buscadlo. MDN, void. Void es un operador que convierte cualquier cosa que le pases después en undefined. O sea, void de cualquier cosa es undefined y por tanto es falso. ¿Vale? Pero por ahí atrás decía, tendría que devolver el cero. No. Bueno, es correcto. Y tendría que devolver el cero. ¿No os devuelve el cero? Ah, vale, vale. Vale. Bien. Entonces, más o menos aquí tenéis todo el repertorio de lo que es true y de lo que es false. ¿Vale? Bien. Y todo esto es para llegar a un... ¿Os acordáis que os dije que la jerga era un poco cosa vuestra y cosa mía? Pues una jerga muy, muy extendida es usar esto. Es usar esto de aquí. ¿Vale? Y esto. Esto de aquí. ¿Vale? ¿Cuál es la idea? La idea es, si no me han dado nada, ponle un valor por defecto. ¿Vale? ¿Alguien me puede decir cuándo esto falla, cuándo esto no se puede hacer? ¿Y cómo lo solucionaríamos? ¿No? ¿Cómo? Si no hay ni un parámetro, esto peta. Pero no peta porque... Por el o. Peta porque target sería recibido como undefined. Y aquí se le está intentando mandar un mensaje, que es el toString. Y no se le puede mandar un mensaje a nada. ¿Vale? Entonces peta por eso. Pero esto tiene un problema, por ejemplo. Esto tiene un problema cuando el valor falso, ¿vale? Tiene sentido. Target length... Todo el mundo entiende lo que hace esta función, ¿no? ¿Vale? Entonces, todo el mundo entiende que ponerle a una función de relleno una longitud objetivo de cero no tiene sentido, ¿verdad? Y ponerle un relleno que sea vacío no tampoco tiene sentido, ¿vale? Bien. Pero ahora imaginaos funciones donde el valor cero pueda tener sentido, ¿vale? No podéis asignarle uno por defecto. ¿Vale? A no ser que sea el mismo, porque entonces lo estaríais cambiando. ¿Entendéis el problema, la problemática? A ver si se me ocurre alguna función. Vale. Imaginaos que hay una función... De hecho, esta existe. La vamos a usar. Esta hace esto. 1, 1, 2, fixed, 2, perdón, así. ¿Vale? Esto añade... Lo convierte en cadena añadiendo decimales hasta llegar al número de fixed. ¿Vale? ¿Correcto? Imaginaos que me la hago yo. No la voy a escribir entera. ¿Vale? Pero... Imaginaos que aquí... ¿Vale? Pongo esto. Cero tiene sentido, ¿no? ¿Vale? Porque puedo pedirle un número decimal sin parte decimal. Pero ahora imaginaos que digo, bueno, pues... De entrada se me olvida que cero tiene sentido. Y digo, pues... Por defecto, 2. Que será lo más usado. Piensas, ¿vale? Dice, venga, por defecto, 2. ¿Vale? Y voy a hacer solo un console.log. De positions. No la voy a implementar. Solo voy a ilustrarlo. ¿Vale? Y ahora digo, venga, tu fixed. De cero. Porque no quiero que haya posiciones decimales. 2. Aquí, el valor que es falso tiene sentido. Y sin embargo, cuando se lo pasamos, como es falso, como and define, lo está sustituyendo por 2. Así que cuando los valores falsos tengan sentido, hay que llevarse un poco de cuidado. ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Alguien no lo entiende? Levantad la mano que lo volvemos a explicar. ¿Vale? Entonces, si os pasa esto, el patrón completo es comprobar que es and define. Entonces, si comprobáis que es and define. Que es un engorro, es mucho más largo. Esto sí. ¿Vale? Porque ahora tu fixed de nada es 2. Porque ahora es and define. Y por tanto, el tipo de and define es and define. ¿Vale? Y de 0 es 0. ¿Vale? Porque aquí, el valor falso tiene sentido. ¿Ok? Y por tanto, no lo podemos sobreescribir con nada. ¿Comprendido? ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Por si lo queréis usar, por supuesto. Y si no, porque os lo vais a encontrar mogollón. Mogollón. ¿Vale? Porque como no tiene parámetros por defecto, se usa este patrón. ¿Vale? Buenas prácticas. ¿Vale? O sea, aquí os habéis quedado la mayoría. Pero bueno, tiene sentido. ¿Os acordáis que os dije que, en principio, el estado no se debería exponer? ¿Vale? La API debería controlar siempre de qué manera se accede al estado. ¿Vale? Entonces, realmente, yo lo he dicho 40 veces. Esto vais a verlo saltar 40.000 veces también. ¿Vale? Y aquí, en esta implementación en particular, se puede acceder al estado. ¿Vale? De hecho, como es Javascript, ya lo sabéis, incluso aunque haya guiones bajos, siempre se puede acceder al estado. ¿Ok? ¿Vale? Pero, lo recomendable, lo que os dirían en Java, es que tenéis que hacer getters and setters, que son estas cosas de aquí. Lo bueno de Java es que normalmente lo haréis con algún ID, con algún entorno más avanzado que un editor de texto. Y, entonces, podréis seleccionar X, hacer botón derecho y decir, generar getters y setters. Y os lo hará solo. Si os lo puede hacer solo, es porque hay una forma mecánica de hacerlo. Y esa forma mecánica de hacerla es que es así. Todos los getters devuelven la propiedad y todos los setters esperan un valor y se lo asignan a la propiedad. ¿Vale? Por eso hay una forma mecánica de hacerlo. ¿Vale? Entonces, lo que viene a decir, esta sería la forma correcta. De esta manera, ahora mismo hace exactamente lo mismo. No lo restringimos, set X no lo restringe de ninguna manera, de ninguna. Pero, si quisiéramos convertirlo en un rango, por ejemplo, puntos cuya X e Y solo pueden ser positivas. ¿Vale? Entonces, podríamos cambiar la implementación del set X para que si el valor es negativo, lanzara un error. O, sencillamente, no modificara la propiedad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora son funciones. Y, por tanto, el cómo se asigna está en nuestro control. ¿Vale? Esa es la diferencia. En la API tenemos control. En el estado no. Si hacemos el estado público, el estado puede modificarse. Tenga sentido el punto o no lo tenga. En un punto da exactamente igual. Pero en un punto, en el plano positivo, un valor negativo no tiene sentido. ¿Vale? Y, sin embargo, dando acceso libre al estado, podríamos modificarlo. ¿Vale? Para eso existen las APIs, insisto. ¿Vale? 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 Pero esto es un engorro. Usarlo así es un engorro. ¿Vale? Vosotros podéis pensar, escribirlo también es un engorro. Sí, es cierto. Pero se va a usar más de lo que se escribe. Escribirlo lo vais a escribir vosotros una vez y luego lo vais a publicar para que se consuma. ¿Vale? Entonces, usarlo se va a usar más que lo que vosotros vais a escribirlo. Y escribir esto es un engorro. ¿Vale? Entonces, existen las propiedades computadas. Que suena muy mal ahora que lo pienso. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una sintaxis alternativa. Esto es una sintaxis alternativa. Esto define funciones, pero de una manera especial. ¿Vale? No podéis probar esto fuera. O sea, hacer esto aquí. Y, get x. Esto no tiene sentido. ¿Vale? Se os va a quedar ahí como que no sabe qué hacer. ¿Vale? Esa sintaxis solo tiene sentido dentro de un objeto. Solo ahí. Solo tiene sentido ahí. ¿Vale? Y esto es para hacer getters y esto es para hacer setters. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Y luego, por lo demás, la implementación ya es cosa vuestra. ¿Vale? No estoy seguro de esto. Creo que... No, perdón. No iba a decir nada. Si queréis fallar en un set x, podéis fallar. Y si queréis ignorar ante un valor incorrecto, ignorarlo, también podéis. No hay ningún problema. La decisión es vuestra. ¿Vale? Si sois muy, 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 muy estrictos con lo que aceptáis, tirad un error. Decídelo. ¿Vale? No hemos hablado de cómo se tiran errores, pero hay mecanismos. Buscadlo si queréis. Que sois un poco menos estrictos. Informad. Y no modifiquéis la propiedad. Eso también es una estrategia válida. Que no sois nada, 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 nada estrictos. Aceptáis. O no modificáis la propiedad sin decir nada. ¿Vale? Cosa vuestra. Vuestra decisión. Lo importante es que cuando se consume, los getter y los setter hechos así, con esta notación, pueden, es API que se puede usar como si fuera acceder al estado. Es decir, esto, esto es un mensaje. Hemos dicho, los mensajes tienen que ser llamadas a funciones. Y es verdad, así se implementan la mayoría de los mensajes. Pero esto es una facilidad para un caso concreto, que es la modificación de propiedades, ¿vale? En la que te permite mandar un mensaje con una notación especial. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es en casos controlados. Realmente, él sabe que tiene que llamar, él sabe que tiene que enviar el mensaje setx con el resultado de esto, porque no solo está mirando el punto x, está mirando el punto x igual. Entonces, sabe, primero se viene aquí. Y dice, a ver, x, x es un getter o un setter, ¿vale? Pero ya sabe que no es una propiedad normal. Luego dice, luego ve un igual y dice, ah, vale, es un setter. Y ahora dice, ¿qué necesito para el setter? x ya lo tengo. El setter ya lo tengo localizado, es este, pero me falta v. ¿Vale? Entonces resuelve la parte de la derecha del igual, que es esta de aquí, y se la manda. Resolviendo la parte de la derecha del igual, se encuentra esto otra vez. Y dice, vamos a ver, x, ¿qué es? Un getter o un setter. Bien. ¿Hay un igual? No. Pues no es un setter, es un getter. Y entonces dice, vale, pues ejecuto. Mando el mensaje getx, que le da esta, que es 5, lo multiplica por el factor, ya tiene v, y termina con el mensaje setx. Realmente, esto es exactamente lo mismo que esto. ¿Vale? Solo que con una notación especial que nos permite escribir menos. ¿Vale? Pero está mandando mensajes ahí también. No está modificando el estado. De hecho, está mandando el mensaje, y por eso podéis usar disk. Porque hay un destinatario del mensaje. ¿Vale? Que es lo que hay a la izquierda del punto. Como siempre, como ya sabíamos. ¿Queda claro? ¿Dudas? Es una notación especial. Dime. Entonces la función scale, cuando coge point, evalúa si point está hecho de esa forma o de otra. Porque arriba se ha hecho también la función scale igual, que está escrito aquí, pero en vez de hacer todo de ver al get o ver si es set y tal, hace directamente, se mete la propiedad de la varía. Eso es, eso es, eso es. Pero no lo hace en un paso previo, lo hace en cuanto lo coge. En cuanto coge x, él sabe por dentro, esto, cuando él ha formado el objeto completo, cuando se cierra la llave y él forma el objeto completo, los agrupa, ¿vale? Los agrupa, dice, a ver, se ha puesto get x. Entonces, x es una propiedad. Esto tiene que ver con la representación interna de Javascript. ¿Vale? En la representación interna de Javascript, todas las propiedades tienen un valor, ¿vale? Un getter, un setter, que puede ser nul, ¿vale? Que puede no estar. Y luego una serie de propiedades, como por ejemplo, que si es configurable, eso es si la podrías borrar, y si es escribible, es decir, si la podrías cambiar. ¿Vale? Y todas las propiedades por dentro, ¿vale? Esto es un detalle, es una curiosidad. Para Javascript, todas las propiedades tienen esa forma canónica, ¿vale? Tiene esa forma normalizada. Entonces, en general, lo que os vais a encontrar por ahí, es solo propiedades que tienen nombre y valor, nombre y valor, nombre y valor, y ya está. ¿Vale? Pero esta es una forma de decirle que tienen nombre, y getter y setter. Nombre, y getter y setter. En cuanto tienen getter, ¿vale? En cuanto tienen este, el valor le da exactamente igual. ¿Vale? Le da exactamente igual. Lo que aplica es el getter. ¿Vale? Y, si no tienen setter, no se pueden escribir. Que era una de las preguntas que estaba por ahí abajo. ¿Vale? Si a vosotros, si os da por hacer, os da por definir la constante origen. ¿Vale? La constante origen es como un punto, pero no queréis que se sete. ¿Vale? Pues le ponéis x0 y 0, le hacéis un getx, le hacéis un gety, y no le ponéis setters. ¿Vale? Y ya está. Como no tiene setter, este mensaje no lo puede lanzar. ¿Vale? Porque en el momento que tiene uno de los dos, el getter, para él ya no es una propiedad al uso, ya no es una de esas de recuperar y fuera, como le ocurría la primera vez. No. Es una de mandarle mensajes. ¿Vale? Y como no tiene el mensaje del set, no te deja. ¿Vale? Esto es solo para subir nota. Esto es solo para, si queréis, controlar muy minuciosamente la forma a la que se accede a los atributos. ¿Vale? Lo que os he enseñado hasta ahora y dar acceso público a algunas propiedades que son muy sencillas, no es considerado una mala práctica. ¿Vale? En ningún momento. Que un punto sea x e y no es considerado una mala práctica. ¿Vale? Pero si queréis dar, si queréis, si pensáis, a lo mejor, jo, es que JavaScript es un lenguaje un poco de tercera que no te permite hacer privadas. No te lo permite, pero tiene mecanismos suficientes para ocultarte lo que no quieres que se enseñe. ¿Vale? Para permitirte no modificarlo y para ser un poco menos dinámico, un poco menos laxo de lo que ya es. ¿Vale? JavaScript es muy laxo y os permitiría de este punto cargaros el valor de x. Si hacéis, este no lo enseñé, pero si hacéis, mira, vamos a verlo. Vamos a borrar una propiedad, un objeto. Tenemos ahí el punto, ¿vale? ¿Vale? Tenemos este punto que tiene x e y, ¿vale? ¡Hala! Pues ya no tiene x. ¿Vale? Pero mira, esto no está, pero os lo enseño igual. ¿Vale? He llamado a free sobre p. O sea que si queréis que un objeto sea menos dinámico, podéis, lo congeláis y queda como está. Punto. Es más, creo que congelado, a ver, congelado no se puede escribir la propiedad. O sea, congelado es así y me mantienes el estado así para siempre. ¿Pero congelado la propiedad en este sentido? Sí. Sí y no. Porque privado sería que no pudieras acceder de todas formas porque leerla tiene algún valor. Leerla, no escribirla. ¿Vale? Entonces, si leerla tiene algún valor y la quieres hacer privada, no puedes. ¿Vale? Ese es el problema. Pero, la puedes hacer, como vamos a ver ahora, no enumerable. ¿Vale? Estas propiedades las veis, espera, estas propiedades las veis porque por dentro, cuando las creáis así, cuando las creáis de manera fácil, son enumerables por defecto. ¿Vale? Pero hay una forma de control, esto son curiosidades, este lo hice para que veáis que javascript es más potente de lo que parece. Pero esto, si no modeláis así, no pasa nada. ¿Vale? Pero tú le puedes decir que xe, guión bajo x y guión bajo y sean no enumerables y entonces no aparecen. Vamos a verlo. aquí, con define property, en vez de dar la, en vez de definir la propiedad, aquí tenéis que dar la forma canónica de la propiedad, es decir, la forma tal como la espera javascript y todo lo que usáis realmente es una forma corta, una anotación corta que tiene javascript y al final lo está traduciendo a esto. vosotros cada vez que ponéis x 2.5 él lo traduce a un object define property sobre el objeto que estáis definiendo coma, abre comilla, x, cierra comilla, coma, abre objeto, value 2.5, cierra, cierra el objeto y cierra el paréntesis. Él lo traduce a todo eso y eso lo hace automáticamente. ¿Vale? Mirad, aquí dice, venga, ¿dónde empieza esto? Object freeze, medio muy arriba. Aquí, empieza aquí, ¿vale? En, joder, a ver si lo dejo ni que lado. Ahí, empieza ahí. ¿Vale? Dice, venga, dame un objeto vacío sin nada, sin nada. Le dices, ahora le creas la x con el valor 5, ¿vale? Ahora le creas, ahora le defines una propiedad, la y con el valor 5. Eso es como hacer guión bajo x 2.5, guión bajo y 2.5. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero con más control. De hecho, no es exactamente lo mismo como vamos a comprobar ahora. Esta, el getter y el setter, ¿vale? Y esta igual, el getter y el setter. Como veis, ya no tiene valor. Esto es lo equivalente a escribir get, espacio, x, abre llave, ¿vale? Bueno, abre paréntesis, cierra paréntesis, abre llave e implementar el getter, ¿vale? Pero, aquí no hay sintaxis especial, ¿vale? Aquí estáis usando lo mismo que javascript está haciendo por dentro, ¿vale? Bien, y ahora llamamos a point, ¿vale? Y decimos point, y dice, joder, no tiene nada. No tiene nada de nada. Y point punto x, sí que está. Y point punto y, de hecho, está ahí, ¿no? Y point punto y, está también. ¿Vale? ¿Por qué? Porque por defecto, esto estaba el ejercicio pensado para que os leyerais la documentación de define property. Define property, por defecto, aquí hay más cosas, dice que las propiedades no son enumerables y como no son enumerables no se muestran. ¿Vale? No se muestran aquí. Y como, y eso tiene más, tiene más implicaciones. Por ejemplo, que si, eso pide los nombres de las propiedades, ¿vale? Eso pide los nombres de las propiedades y te los da en una lista. Pues no te devuelve nada. ¿Os acordáis de P? Que tenía una I, ¿no? ¿Qué va a dar eso? ¿Pero qué va a dar? Decidme más cosas. ¿Va a dar? ¿Y solo? No. ¿Cómo? No. ¿Qué va a dar? Intentar ser un poco más específicos. Es verdad, va a dar la Y, pero va a dar algo alrededor de la Y. Una lista, eso es, va a dar una lista con un solo elemento que va a ser una cadena, porque estamos hablando de nombres, ¿vale? con la Y. ¿Ok? Pero, si lo hacéis con Define Property y no decís que es enumerable, no sale. ¿Vale? Es una forma de hacer privadas. No es privada. Pero no sale. ¿Vale? Control, insisto. ¿Que lo entendáis? Me parece bien. ¿Que se os olvide luego? Hombre, no me parece tan bien. Leeros el, el, leeros la documentación del Define Property y ya está, pero no es obligatorio. ¿Vale? ¿Se encuentra? Sí, se encuentra. ¿Vale? Si, yo no sé si Faser tiene, que es el motor que vamos a usar, lo tiene. Pixie, que es, Faser es el motor de juego, ¿vale? El render, el que dibuja, hasta, bueno, mientras es Faser, es Pixie. Y Pixie lo tiene. ¿Vale? Pixie lo hace. Entonces, si vais a código de Pixie, veréis que todas las propiedades, de hecho, creo que con X y con Y les pasa, porque sus X y sus Y son mayúsculas. Y creo que el modelo de punto de Pixie es exactamente como el que he ilustrado antes. Tiene un guión bajo X, un guión bajo Y, y luego tiene un X mayúscula y un Y mayúscula. Y lo que hagáis con X mayúscula y mayúscula, y mayúscula, realmente, lo está redirigiendo a ese guión bajo X y ese guión bajo Y. ¿Vale? Entonces, esto os sirve para leer código JavaScript. ¿Vale? Eso os sirve para que, cuando tenéis un getter y un setter, voy a hacer un define property, aquí, rápidamente. Define property con un get tonto. ¿Vale? Me voy a inventar otro nombre aquí. Este get no va a devolver nada. ¿Vale? O es más, mira. Y si le digo que si es enumerable, cuando yo ponga point, XXX no ha salido, porque no le dije que era enumerable. Y YY te sale como que es un getter. ¿Vale? Cuando salga esto, podéis evaluarlo, pero sabed que se va a hacer algo más. Y eso es interesante. ¿Vale? Hay veces, mira, por ejemplo, un ejemplo muy típico en puntos. ¿Sabéis lo que es normalizar un punto? Un vector, normalizar un vector, ¿sabéis lo que es? ¿No? Es hacer que su módulo valga uno, ¿no? Que tenga la misma dirección, que tenga el mismo sentido, pero hacer que el módulo valga uno. ¿Vale? Normalizar, esto es una decisión de diseño, No hay una mejor y una peor. Normalizar un vector lo podéis implementar de dos formas. O dándole la orden, normalízate, ¿Vale? O pidiéndole la propiedad normalize, ¿Vale? O normal. ¿Vale? Normalize sería la orden, ¿No? Normalízate. Y si pedís la normalización, pues os podría devolver el vector normalizado. ¿Vale? Y eso lo podéis hacer con un getter. Evidentemente, no está ahí pensado para que sea un setter, no está ahí pensado para que vosotros le deis la normalización. Está pensado para que vosotros obtengáis la normalización. Pero va a hacer algo porque la normalización a lo mejor es cara de calcular. Entonces, no es muy cara, es constante, pero depende del número de dimensiones, ¿No? Entonces, con un getter lo que sabéis es que puede haber efectos secundarios. ¿Vale? Porque va a ejecutar código. Porque el getter solo es un disfraz para un mensaje y eso es una función. ¿Vale? Pero bueno, eso es un... ¿Habéis jugado juegos de rol? ¿De papel y lápiz? Vale. ¿Sabéis, por ejemplo, que están las características y las características derivadas? ¿No? Las características derivadas son siempre el ejemplo friki de esto. ¿Vale? Tenéis las características normales y las características derivadas las hacéis con getters para que accedan a las normales y calculen la derivada. De esa manera, siempre que accedáis os hayan os hayan fundido la destreza o no, siempre va a dar el valor correcto. No vais a tener que mantener la coherencia entre ellas. En plan de esto nos ha pasado a todos de ¡Joder! Llevas 20 turnos aguantando aguantando daño y sigues pegando con la misma fuerza. ¡Uy, perdón! Es que no he actualizado mis puntos mi daño porque no me había dado cuenta de que mi resistencia y mi fuerza se habían ido al traste mientras. ¿Vale? Entonces, para no llevar esa esa sincronización y cada vez que te bajen una característica tener que computar la derivada lo podéis hacer así con propiedades derivadas o con propiedades computadas para que siempre estén al día. ¿Vale? Y bueno, creo que ¿alguien llegó al siguiente ejercicio? Aunque creo que ya hay que cortar, ¿no? Cinco minutos. ¿Alguien llegó al siguiente ejercicio? ¿No? Bueno, pues quedan cinco minutos. A mí me hubiera gustado dar un poco más de clase pero me parece bien que nos hayamos liado aquí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Dime. Yo lo que estaría solicitado antes era que le va a ir igual a pero entonces lo... ¿Qué luego paro? Me da no sé qué colgar móviles aquí. ¿Y te salía? Ah, vale. Sí. Esto. Esto. ¿V qué valor tiene? ¿V qué es? No, no. ¿V qué es? V es un entero. Sí. ¿Y el tipo de V es? Vale. Y ahora dices esto es falso. ¿No? Y type of V sigue siendo un número y de hecho V sigue siendo cero. ¿Vale? La doble negación no cambia la variable. ¿Vale? La doble negación más la V es una expresión y por tanto las expresiones se basan en la sustitución. Vamos a sustituirla. La forma real de esto es no de no de V. ¿Vale? Es esta. ¿Vale? Entonces hay que hacerlo por partes. Lo primero es hacer el paréntesis de dentro. ¿Qué es V? Cero. Vale. Entonces sustituimos todo esto por cero. ¿Esto qué es? No cero. Si cero es false no cero es true. Y no true es false. En ningún momento en estas sustituciones hemos cambiado V. ¿Vale? Ya está. Entonces V tiene sentido que siga valiendo cero y que su tipo sea número. ¿Vale? Hay otra cosa que me han preguntado antes aquí. El que haya llegado hasta este ejemplo y haya hecho los puntos con las propiedades descubrirá que no puede cambiar el valor de X. ¿Vale? No puede cambiar el valor de X porque aquí point.x es 5 pero point.x es igual a 10 no puede. No puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? No puede hacerlo porque el valor por defecto de su propiedad escribible es falso. Entonces como el valor por defecto de la propiedad greetable es falsa cuando esta cuando este mensaje cuando este mensaje intenta cambiarlo peta. Así que si volvéis a meter este ejemplo poniendo ahí una coma y un greetable true entonces esto funciona. ¿Vale? En casa por favor esto pasad de ello insisto esto era una curiosidad para que veáis la expresividad del lenguaje que es mucha intentad hacer el 8 el 8 es muy importante porque de hecho es una parte de la práctica y está hecha aquí si practicáis esto y me venís con dudas el próximo día una parte de la práctica que tenéis adelantada el 8 el 9 y el 10 a discreción vuestra pero el 8 y el 9 importante que lo practiquéis ¿vale? Pues listo gracias